Tras una semana de la llegada del senador Gustavo Petro a Barranquilla a apoyar la candidatura de su hijo Nicolás Petro a la gobernación del Atlántico, se ha encendido el debate electoral en torno a la lucha contra la corrupción, la compra y venta de votos en el Caribe y la hegemonía de las casas políticas de la región. Petro denuncia además que las obras de infraestructura no pueden seguir siendo utilizadas como instrumento político. En lo que Odebrecht respecta, ya en su venida a Barranquilla el senador había anunciado que habría más personas involucradas en la cadena de sobornos y que ayer en el debate de control político en el Senado reveló que varios periodistas también habrían recibido los dineros de la compañía brasileña. Petro además denunció la corrupción en el sistema de energía y los múltiples hallazgos de la Contraloría que determinarían que existen vínculos políticos con la empresa Electricaribe. Y el Banco de Bienestar es una de las principales propuestas del aspirante a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, que busca devolver la tranquilidad a los microempresarios del Atlántico, quienes adquieren grandes deudas para el sostenimiento de sus negocios. Noguera afirma que con este proyecto busca promover el microemprendimiento y nuevas opciones de salir adelante, brindándole a los atlanticenses la opción de acceder a créditos hasta de 25 millones de pesos a un bajo interés, el cual solo será del 1% y no del 20% como otras alternativas ofrecen. Para la candidata la clave es la gente y, por supuesto, el bienestar y la calidad de vida de ellos. Por eso asegura que trabajará para empoderarlos y brindarles nuevas opciones de empleo y emprendimiento. Y cada vez se acerca más la contienda electoral del próximo 27 de octubre. Los candidatos siguen haciendo sus recorridos, así como el actual concejal distrital y candidato a la Asamblea del Atlántico, Santiago Arias, quien sigue recorriendo los municipios del departamento, buscando sumar más gente que le quiera apostar a sus proyectos para el desarrollo social del Atlántico desde esta Duma. Se le ha visto en Sabana Larga, Ponedera y Polo Nuevo, compartiendo con hombres, mujeres y niños de estos municipios. Otro candidato que sigue firmemente su carrera en esta contienda electoral es Samir Benavides, candidato al Consejo Distrital, a quien se le ha visto en el barrio El Carmen, 7 de abril, Simón Bolívar, conversando con adultos, jóvenes y niños sobre sus principales propiedades, propuestas que le apuestan a temas como la recreación y el deporte, como un medio para mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. La firma Cifras y Conceptos, avalada por el Consejo Nacional Electoral, realizó un estudio de intención de voto a la gobernación del Magdalena y a la Alcaldía de Santa Marta. Entre el 2 y el 6 de septiembre de 2019 fueron realizadas 1.518 encuestas a la ciudadanía, con la pregunta, si las elecciones para la gobernación del Magdalena fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Los resultados fueron, Carlos Caicedo obtuvo un 60%, Luis Miguel Cotes 25%, Robinson Morelo 2%, Eduardo Torres 2%, Ninguno 6%, No Sabe No Responde 5%. Para la Alcaldía de la Ciudad de Santa Marta, la pregunta fue, si las elecciones a la Alcaldía de Santa Marta fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Birna Johnson obtuvo el 67%, Juan Carlos Palacio el 12%, Aristides Herrera el 8%, Jaime Cárdenas 3%, Humberto Díaz 2%, Ninguno 4%, No Sabe No Responde 4%. No Sabe No Responde 4%.